Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Rosita García, nuevamente aquí en su espacio Ideas que Innovan. Bueno, hoy vamos a trabajar algo que nos va a servir mucho para la decoración de los ponques, decoración para aquellas fiestas infantiles que nosotros tenemos en casa y para nuestros chiquitos, o por qué no, para poder trabajar también con ellos y tener un poquito de espacio y compartirlo con nuestra familia. Bueno, para este proyecto vamos a necesitar los siguientes materiales. Bueno, este tipo de trabajo se hace con figuras geométricas. Es muy fácil porque así nosotros también podemos ayudar a nuestros niños a identificar este tipo de figuras. Vamos a iniciar con un trencito que lo vamos a utilizar para ponerlo en las fiestas infantiles de nuestros hijos. Vamos a tomar un rectángulo y vamos a medir una pieza que vaya de lado a lado en esta forma. ¿Cómo lo vamos a hacer para poderlos empezar a pegar? Vamos a aplicar solución de caucho, bien a los bordes. Y con nuestra manito nos vamos a ir ayudando a esparcir el pegante. Esto nos va a ayudar a que el pegante quede bien adherido a la superficie y tenga un secado mucho más rápido. Lo mismo lo vamos a hacer con este tipo de pieza. Vamos a aplicar primero el pegamento en todas las piezas para que se nos vayan secando. Para el cuerpo de nuestra figurita vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a poner pegamento en esta parte. Mi pegamento en uno de los costados. Aquí vamos a trabajar esta figurita con foamy escarchado. Vamos a sobreponerlo de esta manera. Aplicamos solución. Y la vamos a ir dejando que el seque. Vamos a tomar nuestra primera pieza. Y vamos a empezar a pegar borde con borde. Lo mismo en el otro lado. Y este exceso que nos queda con nuestro bisturí. Lo vamos a retirar buscando que nos quede la pieza totalmente planita. Ya teniéndolo de esta forma vamos ahora a pegar esta parte. Donde vamos a poner borde con borde. Lo mismo lo vamos a hacer a este lado. Buscando que nos quede de esta forma. Cuando ya la tenemos lista vamos a tomar una pieza de 4 milímetros. En la cual voy a ubicar la parte del frente. Aplicando. Solución de caucho. Y la vamos a ir ubicando. Centrado. Sobre nuestro foamy de 4 milímetros. Luego vamos a tomar esta pieza. Nuevamente solución de caucho. Y la vamos a ubicar. En la parte de atrás. A medida que nosotros vayamos trabajando. Vamos a ir dándole. Haciéndole presión. A nuestra piecita. Para que él vaya secando. Y adhiriéndose. Muy bien. Gracias. A esta piecita. ¿A恋 ahí? Esta piecita la vamos a poner en la parte de acá al frente. Ponemos solución en la parte de abajo y solución en la parte interna y le vamos a ir dando presión. Siempre vamos a ir asegurando cada una de nuestras piezas. Ahora voy a tomar todo el borde. Ahora voy a poner el borde. Lo vamos a pegar completo. Con unas tiritas un poco más delgadas voy a aplicar en uno de los extremos. Y vamos a ir asegurando. Vamos a tomar unas tiritas en foamy escarchado. Y vamos a sobreponerlas. A ciertas partes. Recuerden que para que esto pegue tenemos que ir haciendo contacto. A medida que el pegante va secando, va haciendo adherencia sobre la otra pieza. Estas tiritas que nosotros cortamos vamos a iniciar por el borde. Y lo vamos a pegar. El exceso con bisturí lo vamos a retirar. Y lo vamos a pegar. Retiramos estos excesos y vamos a asegurar estos pegues. Y nuevamente volvemos a hacer presión a cada una de las piezas. En esta parte vamos a poner un cuadradito. Un cuadradito. El cual vamos a. Vamos a sobreponerlo. Vamos a empezar. Con decoraciones. Con decoraciones. Con decoraciones. Y otra. Vamos a más. Vamos a hacer. Vamos a empezar. Y ya está. Y vamos a ponerle las ruedas. Y ya está. 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 Si nosotros queremos, le podemos poner también la parte trasera. Poner otra pieza, igual que la delantera, en la parte de atrás. Y ya está. 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 Y ya está.